Acabo de terminar un resumen Metí en 6 páginas Comprimí absolutamente todos los conceptos De todas las personas De todos los autores Todo chiquitito, muy minucioso Abajo voy a dejar el link para descargar el resumen Y lo de siempre Compartan, suscríbanse, like, la campanita Y toda la hueva Gracias